Está pasando algo súper súper extraño con lo mío, ay no, está actuando demasiado extraño, está muy rara, estresada, necesitamos algún consejo y queremos saber si podemos ir a Casa Ayuda Aventuras para hablar bien sobre el tema. Yo salí a tomar aire afuera y después de un rato sentí como que, como que alguien me estaba percibiendo y como estaba cerca de la casa, yo conseguí parar otra vez, pero... Ok, ok, bueno ya, ya hablé con Jota y va en camino para el apartamento de Coloridas, para la casa de usted, a instalar cámaras de seguridad, él mismo va a ser la instalación y todo eso. Aquí en Magic Land, todo es posible si crees en ti mismo. Tenéis que detener a Malekai como sea. Vosotros sois los elegidos. Estreno 19 de noviembre Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Hola, coloridos Sean todos bienvenidos A un video divertido Lleno de magia y colores Ay, perdón chicas, no, no, dije lleno de magia y colores Ay, perdón chicas, no, no, dije lleno de magia y colores Sí, tienes que decirlo con nosotras Sí, ok, ok, sí, sí Otra vez, otra vez Otra vez Hola, coloridos Sean todos bienvenidos Perdón Perdón, perdón, te interrumpí Sí, perdón, te interrumpí Otra vez Hola, coloridos Sean todos bienvenidos A un video divertido Lleno de magia Ya basta, ya basta, por favor, ya basta Perdón, perdón, es que Ay, ay, no sé, es que estoy un poquito como desconcentrada Pero amor, tú sabes que ya tenemos que estar ahí llegando Sí, acá ahí estaba, sí, estaba, sí Un poco y fuimos Hola, coloridos Mía, pero ya, concéntrate amor, falta llevarnos Ya, ya, yo sé, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé Espérenme un momento que estoy un poquito desconcentrada, pero ya Pero si supiera la realidad, piensa, ¿eh? Ya, ya, estoy lista Corta, ya, corta Mía, ¿qué te pasa? Te siento súper rara Chicas, es que... La verdad no me sentí muy bien estos días, yo... Yo no quería hablarles de eso, no quería comentarles nada, pero pues ya que se dio el tema No dormía muy bien Mía, pero no, no será que tiene mucho estrés Estos días hemos tenido mucho trabajo ¿Quieres un break de cinco minutos? ¿Quieres algo? Sí, 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 un break Pero Mía, tranquilízate Mira, tomémonos un break, relajas y más tarde hacemos algo Pues como para relajarnos un poquito y así, ¿no? ¿Se parece? Sí, exacto Listo Voy a... voy a... vuelvan Ya vengo Ya, te esperamos Chicas, ¿y qué opinan si, no sé, hacemos un día de espancaso? ¡Me encanta! Mascarillas, masajitos, algo así ¿Sabes también qué podemos hacer? Un día, chicas Yo, Mariana, me voy a hacer las sueñas ¡Ay, sí! También podemos cocinar algo ¡Sí! ¡Ay, sí! No es una cosa deliciosa ¡Sí, sí, sí! Una torta ¡Me encanta! ¡Me encanta! Chicas, yo siempre estoy preparando algo Porque nadie me pide como mi sillón Porque ahorita podemos nos cocinar así ¡Soy! Si tanto llevaste una cancha que tenía puesta ayer No tenías por qué rompermela Si me hubieras dicho y se lo regalaba alguien más ¿De qué estás hablando? El comentario de ayer fue un chiste, mía Relájate Si te acuerdas Yo te dije que se te veía muy linda al final No sé ¿Qué te pasa? Chicas, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué están discutiendo así? No entiendo ¿Y entonces por qué encontré mi camisa que te cargaba ya toda cortada en el piso del baño? ¿Tú se la rompiste? No, mira Mía, pero tranquila, eso no parece algo de lo que alguna de nosotras haría ¿Estás segura que no fuiste tú? ¿Cómo voy a hacer eso yo misma? O sea, todas están en mi contra, ¿creen que soy una loca o qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasa a mí? Está súper extraña, o sea, ¿vieron cómo actuó? Sí, la verdad yo creo que tenemos que, no sé, deberíamos decirle a Anayolo lo que está pasando porque no sabemos qué hacer Ay, no, yo creo que ya tiene mucho estrés, pobrecita, podemos ayudarla Bueno, espera, ya terminamos de hablar que se quemó, hermano Dani, te esperamos Esto está muy raro ¿Qué? La dejamos ir, ¿no? ¿Será que la...? ¿Lila? Chicas, miren ¿Qué es eso? Ay, no, chicas mía, está perdiendo la cabeza ¿Qué vamos a hacer? Necesita ayuda Eso está muy raro Vámonos, vámonos Ya tomaron la foto Ay, vamos, vamos Ay, no, chicas, yo creo que es mejor llamar a Anayolo y a Yolo para que nos den algún consejo de que hacer comida, ¿sí? Me voy a llamar ya Llamada, rechazada ¿Qué? ¿Por qué me cuelga Yolo? No entiendo ¿Y nunca nos rechazas? ¿Sabes que están grabando? Rechazada de nuevo Bueno, la tercera es la vencida, siempre lo he dicho, pero te va Sí, sí, sí Si no, diré que la vamos a llamar o algo Ay, contestó Hola, Yolo, ¿cómo estás? Ay, Yolo, mira lo que pasa es que está pasando algo súper, súper extraño con Mía Ay, no, está pasando demasiado extraño Está muy rara, estresada Necesitamos algún consejo y queremos saber si podemos ir a casa Yolo Aventuras para hablar bien sobre el tema No, sí, Yolo, además, mira que está culpándonos a nosotras por cosas que están pasando O sea, imagínate que cortó una camisera y dice que la corté Yo creo que es el cansancio que no puede con ella Les vamos a enviar una foto de algo súper rarísimo que encontramos en el baño Ya me estoy poniendo nervioso Chica, de verdad que no sabemos qué está pasando en la casa de Yolo Aventuras Pero ni se les ocurra venir Porque no sabemos qué está pasando Y además estamos muy ocupados No sabemos si la podemos atender ¿Y qué está pasando con Mía? O sea, la va a estar cuidando ¿Dónde está ella? ¿No está con ustedes? Cuídrenla mucho, por favor No, Yolo, pero tranquilo Mía está bien Mía salió a tomar aire porque está muy estresada, muy cansada De hecho, por su tita más bonita Vamos a ver qué podemos hacer en ese caso No sabemos cómo manejar el estrés No, chicos, ustedes no lo entienden No pueden venir a la casa Es muy importante Hay demasiadas cosas que están pasando Y por favor, o sea, solamente estén pendientes de Mía Y las que tenemos muchísimas cosas en la cabeza Y no pueden venir a la casa y a La Aventura Nando, Nando, hola, es Poli Miren, la verdad yo creo que es algo más que lo que dices Yo creo que es algo más que estrés O sea, no, lo que pasa con Mía realmente está súper turbio De verdad, yo creo que es algo mucho más que cansancio Más que todo eso que está diciendo ella Por favor, miren la foto que les enviamos Chicas, pase lo que pase Siempre informennos de todo lo que está pasando Repórtense Sinceramente, nosotros estamos pasando por algo súper feo Ahorita y es importante que cuiden a Mía Que nos cuenten qué cosas están pasando Y no la dejen sola, por favor Chicos, hay algo que necesitemos saber Está muy raro Sí, aparte Mía salió del apartamento gritando como una loca O sea, pero qué bueno que lo hizo Porque si no, estuviera terminado en pelea No sé, si Mía sigue así No creo que pueda volver a grabar nunca, chicos Me gustaron Es mía, es mía ¿Qué pasó? Chicas Escuchen, escuchen Yo salí a tomar aire afuera Y después de un rato sentí como que Como que alguien me estaba persiguiendo Y como estaba cerca de la casa Yo corrí para acá otra vez Pero no sé Y Mía, ¿tú no te fijaste quién era? ¿Estás segura que no he visto más cosas? No, no, yo no me di cuenta de nada Yo apenas vi que me estaban siguiendo Corrí para acá sin mirar atrás Ay, chica, yo siento que esa persona que me estaba persiguiendo Me observa desde la terraza Aquí dentro de la casa No, no, no Eso es imposible Porque el barrio donde están ustedes es muy seguro Nosotros nos aseguramos de eso muy bien Antes de invitarles a vivir allí Así que seguramente Mía está segura No piensen en algo Piense a lo contrario No, no Y no es por ser malos ni nada Pero de verdad No podemos divertirlas ahora mismo Yo no estoy loca Yo no estoy loca No entiendo por qué no me creen Ya, amiga Tranquila Que sí te creemos Vamos a buscar una solución Ok, ok Bueno, ya hablé con Jota Y va en camino para el apartamento de Colorijas Para la casa de ustedes A instalar cámaras de seguridad El mismo va a ser de instalación y todo eso Y bueno, es para que estén seguras Se sintan bien Y ya, ya Pues por seguridad Bueno, está bien, chicas O sea, la verdad Yo no estoy segura Pero bueno Por lo menos Si van a saber que no estoy loca Ay, tranquila Tranquila Mira, hagamos algo Métete Date una ducha caliente Ve al baño Yo te llevo unas visitas dramatizantes Y te llevo un quesito, ¿sí? Vamos y vamos Vamos Listo, chicas Ya las cámaras están grabando Y ya Cualquier cosa me llaman Me avisan, ¿sí? Sí, súper Muchas gracias, Jota Esperamos que así mi amor Se sienta mejor Y pueda encontrar tranquilidad Y ahorita voy a sacar abajo Por si ya vas a salir Para que me acompañe Es una idea genial Bueno, vamos Vámonos, nuevamente Listo Gracias, Jota Ay, chicas Perdón por lo que ha pasado Poli Ten cuidado en el parque, por favor Ten cuidado No te preocupes Nos vemos ahorita Igual No te preocupes, amiga Porque te vamos a cocinar Algo súper delicioso Para que termines de descansar Y te sientas muy bien ¡Qué buen servicio! Ay, sí Por lo mío Yo aún no entiendo Por qué escribiste eso en el baño ¿Qué cosa? ¿Qué cosa del baño dices? Ella jamás haría algo así No, sí Bueno, después hablamos de eso Por ahora Solo concéntrate en descansar Bueno, sí, está bien Ay, chicas Porfa, quédense conmigo Mientras me quedo dormida, ¿sí? Sí, chale No me dejes sola ¿Quieres prender el tele? No, tranquila Así está bien Uy Hola, mía ¿Has podido dormir algo? ¿Cómo te sientes? Hola, Polly Ay, pues la verdad no mucho Ay, no ¿Y tú invitaste a irme al apartamento? Es que en la entrada del edificio Me encontré con dos hombres Que preguntaron por una chica mía Pero pues en este edificio tan grande Es una vez con muchas chicas Que le llamé mía Que le llamé mía En el próximo episodio Polly, ¿tú crees que mía está confundida? Pues la verdad no sé O sea, sí hay que ayudarla Pero pues revisamos el resto de la casa Como para que ella esté tranquila Y miramos qué pasó ¡Mía! ¡Mía! ¿Qué fue? ¿Lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡Mía! ¿Qué pasó? Ay, no, chicas Se nos va a mostrar Ayuda Se va a salir de control Sí, o sea Es que lo que está pasando con ella Es muy fuerte Es como No sé por qué hace tantas cosas Y... Ay, no sé ¡Gracias! Chica, mi lie s Kardashian No, no hay bil ¡Suscríbete!